Un nuevo personaje aparecerá en el capítulo final de la telenovela La Desalmada, que promete tener un desenlace trágico con las muertes de varios personajes de la historia. Te contamos todos los detalles a continuación. El actor Pedro Moreno tendrá una participación especial en el final de la telenovela La Desalmada, en la que lo veremos sucediendo a Julia, papel de Marjorie de Sousa, por la que el mismo Pedro Moreno adelantó un poco de lo que veremos con su personaje en el final de La Desalmada. Y esto fue lo que dijo, Estoy contento de poder aportar a este gran éxito. Me siento muy halagado de que hayan contado conmigo para una participación especial. Es un personaje que estuvo en prisión, sale y llega a este bar que ya conocía y de repente va a encontrarse con Julia y él no la conoce, pero justamente se van a conocer en ese momento. Ahora con esto creo que sí van a hacer una segunda temporada, ya que agregar a un nuevo personaje y que se asocie con Julia fue lo mejor que pudieron hacer, pues todos sabemos que Julia había terminado su ciclo en la historia, ya que la corrieron de la hacienda y Octavio la rechaza y tampoco no tiene dinero. Y sabemos que dentro de la historia esto no es una situación muy conveniente para ella. Dos finales fueron grabados, pero aún no se sabe cuál de los dos saldrá al aire, aunque sí dijeron que ambos cierres prometen ser bastante fuertes. Así que esto mantiene las expectativas de los seguidores muy en alta. ¿Y tú? ¿Estás ansiosa o ansioso por que salga el final? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho esto nos vemos en la próxima.